Vamos a abrir esto ¿Qué pasa? Gracias. 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 Sal a ver, para, 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 es más que Dale Es más, yo estoy transmitiendo hasta en vivo Si quieres, métete a YouTube Y míralo tú como arranca en el video de YouTube Esto, pon Luis Figueroa, ni fue el pije Y mira tú mismo desde tu teléfono Como eso arranca, eso arranca hecho bien demasiado Esto, no ponga ni for pije completo, pon NFS hit N, N, S de sol, F, hit Hay que ponerlo así mismo Luis Figueroa, o pon Luis Figueroa a ver que te sale Pon, pon nada más entonces Luis Figueroa Y, y te va a salir una L, o sea de sin foto Que yo no sé No, no, a ver si yo lo puedo compartir por el grupo este de Messenger Chegada a ver Ajá Y vas a ir el, el, el F40 Ahora, yo voy a postearme para que tú veas como ese, ese carro arranca Sonarás Claro Tópura Y te va a bailar Tópura V, Un Tópura Tópura Sale, sale bien duro ese maricón Ya sabes, el F40 Ajá Ah, pero viste como arranca ese Nissan Tú sabes, tú le das para grabar el de esto Para grabar los videos Tú sabes donde dice configuración de transmisión Y porque eso es, tú te creas una página de YouTube Aquí mismo y ya Porque tú puedes transmitirlo por Twitch O por YouTube Si tienes Twitch por Twitch o YouTube Pero lo que hace es, tú sabes donde dice arriba Donde dice iniciar SharePlay, arriba No, 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 tú sabes donde tú le das para grabar los videos en el mismo Play La captura de cámara y todo eso Dale una vez para que te salgan las configuraciones No, pues no le vas a dar la S Le vas a dar donde dice Tú sabes que abajo está iniciar SharePlay Pues le vas a darle arriba de ese ¿Qué te dice arriba de ese? Pues dale ahí Y ahí tú vas a elegir en cuál de los dos tú quieres transmitir Si en Twitch o YouTube Sé lo que yo hago a veces Y lo que hago a veces Cojo de ahí mismo Cojo los videos Cuando tengo iPhone Lo que hago es lo grabar O las carreras Y eso es el mismo de iPhone Y cojo las partes que quiero Ajá, porque tienes que como que configuración Como que configurarlo Máser De hecho Chupajito Esela Porque Eso está bien Conoce Pena de gente Que quieren estar a lajito Eso ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!